Gregorio Ibar informó que oficialmente el concurso de oposición docente cerró con el proceso de exámenes y entrevista, por lo que entiende se debe agilizar el nombramiento de los maestros que salieron victoriosos en esas pruebas. Porque nosotros tenemos un promedio de 500 plazas, solo hay 292 contratos, y entonces los demás están prácticamente solas, esas aulas, cubiertas por orientadores, por profesores que tienen que mandar clases virtuales, y eso entonces está llevando a cabo un año escolar con grandes debilidades. O sea que nosotros reiteramos que lo 1A en este momento es el nombramiento inmediato de los docentes que aprobaron este concurso, y que a la vez se vayan haciendo los reclamos pertinentes, pero que esto no interfiera el nombramiento rápido de esos compañeros que ya aprobaron su concurso. Respecto a la prueba piloto, donde la ADP Nacional pide que a todos aquellos postulantes de las diferentes áreas que examinaron con esta, sean convocados nuevamente y se les aplique las pruebas ordinarias correspondientes a sus diferentes áreas para que concursen en igualdad de condiciones con sus pares, Gregorio Ibar dijo que la sección Albany Matanzas no tiene objeción a los candidatos que promovieron en esta. Yo decía públicamente que era una debilidad, que se daba la nota luego de que el postulante se examinaba, pero tenemos que decir y ser responsable en esa parte, que esa prueba piloto se dio en todas las áreas y que solo se daba en el primer grupo, y que varios postulantes aprobaron. O sea, ADP sesional Albany Matanzas no tiene objeción a los postulantes que promovieron esa prueba. Ahora, ya si la ADP Nacional quiere reclamar que a aquellos que no fueron favorecidos en esa prueba se les dé otra oportunidad, nosotros estamos de acuerdo. Pero no creo que esos grupos pilotos sean objeto de discusión, porque eso se aplicó en todas las áreas con conocimiento del ADP, o sea, que no fue algo que se hizo oculto.